Hola, soy Manuel de Canine Service Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Vamos con el vídeo. El tumbado es la posición de obediencia canina sin duda más difícil de conseguir. Hoy voy a darte tres trucos para que puedas conseguirla sin problemas. Hoy es especialmente importante que te quedes hasta el final del vídeo porque voy a darte dos tips para que puedas conseguir esta posición sí o sí. El comando de tumbado tiene un montón de aplicaciones prácticas y normalmente se utiliza cuando necesitas que tu perro permanezca quieto y tumbado por periodos de tiempo relativamente largos. Puedes utilizarlo mientras esperas con tu perro en la cola de algún establecimiento, cuando entras en algún restaurante o cuando lo dejas en la puerta de algún comercio. Incluso cuando te mueves en transporte público con él. Además es la base del ejercicio de quieto para cuando necesitas dejarlo en algún sitio y que te espere sin tu supervisión directa. La primera técnica que vamos a utilizar es la del luring o señuelo. Tienes que ponerte un premio que motive mucho a tu perro en la mano, cerrar el puño y ponerlo delante de su hocico. Primero tienes que sentarlo. De esta manera vas a tener la mitad del ejercicio del tumbado hecho. Ahora te queda la mitad más difícil. Acercar el puño a su hocico y bajar la mano. Muy bien, Dona. Bravo. Muy bien. Es posible que te encuentres que mientras estiras del morro del perro para abajo, se levante. Hay muchos perros que se levantan. Si este es tu problema, no te preocupes. Vamos a ver la segunda técnica para que puedas solucionarlo. A esta segunda técnica la vamos a llevar luring más aproximaciones sucesivas. Hay algunos perros que parece que cuando quieres bajar su cabeza hay algo que se lo impide. De alguna manera parece que bajas la mano y el perro no puede seguirlo y al final acaba levantándose. Si este es tu problema, lo que vas a hacer es cuando veas que el perro ya no baja más la cabeza, le vas a confirmar. Le vas a dar el premio aquí, por ejemplo, y vas a repetir esto varias veces. Le vas a dar el premio a mitad de camino. De esta manera estás descomponiendo el ejercicio en dos partes más sencillas. Cuando le hayas dado varias veces el premio a mitad de camino, podrás hacer que baje del todo. Finalmente se va a tumbar y la mano se va a abrir. Si estas dos técnicas te han fallado y tu perro sigue levantándose sin conseguir la posición de tumbado, no te preocupes. Te voy a dar la técnica definitiva. A esta la vamos a llamar la técnica del puente. Tienes que arrodillarte y hacer un puente con tu pierna. Te vas a seguir poniendo un señuelo o algo que motive mucho a tu perro en la mano y lo vas a hacer pasar por debajo. Una vez pasa le das el premio. Poco a poco lo que vas a hacer es irle exigiendo que se agache mucho más, presionándolo con tu pierna. Para trabajar con este ejercicio, si a tu perro le gustan las pelotas o tienes un perro presero, puedes utilizar cualquier motivador que le guste morder. Si tienes dificultad para pasar por debajo del arco, le puedes poner una fila de premios para que los vayas siguiendo. Una vez haya pasado varias veces, lo que tienes que hacer es bloquearlo con la mano donde tienes los premios y retirar tu pierna. De esta manera vas a construir el ejercicio. Una vez haya pasado con relativa seguridad por debajo de la pierna varias veces, podrás hacerle ya el ejercicio de tumbado. Y ahora los dos tips que te he prometido al principio del vídeo. Para facilitar todo este proceso, puedes implementar estas técnicas cuando tu perro esté cansado, después de hacer ejercicio o después de una sesión de juego. De esta manera será mucho más fácil que quiera tumbarse. Por ejemplo, ahora Lola está llena de energía, estamos a primera hora de la mañana y es mucho más complicado que haga los ejercicios que no después de una sesión de juego. Al menos, esto es de tumbarse. Y el segundo tip que te voy a dar es, una vez tu perro coja cierta seguridad haciendo estos ejercicios, haciendo estas posiciones, siguiendo tu mano, lo que vas a hacer es empezar a ponerle nombre a lo aprendido. Le vas a decir, por ejemplo, el comando de tumba, down, el que tú quieras, a la vez que lo guías para que lo haga. ¡Tumba! Y aquí abajo le vas a confirmar, pero ya le vas introduciendo el comando verbal. El siguiente paso sería... ¡Lola! ¡Ah, muy bien! Ya, sin premios, es decir, tumba y esperar que lo haga. Si no lo hace, le vas a dar la ayuda. ¿Vale? En esta fase del ejercicio ya no le vas a premiar si le has dado ayuda. Vas a esperar a premiarlo cuando lo haga sin depender de la ayuda gestual. Vamos a ver. ¡Hola! Venga. ¡Tumba! ¡Bien! Déjame abajo en comentarios qué utilidades prácticas se te ocurre que puedes darle a este ejercicio. Descárgate mis e-books para ampliar y complementar la información que te doy aquí en los tutoriales. Si te ha gustado el vídeo, dale un like a Lola. Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Sígueme en las redes sociales para conocer mi día a día, ver con qué perros estoy trabajando y qué tipo de terapia se implemento. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete al canal para no perderte mis próximos vídeos!